Hola gente maravillosa, gente buena, gente cariñosa, gente hermosa, gente privilegiada porque están estudiando con la mejor plataforma para poder aprobar su examen de manejo del estado de Nueva Jersey esto se llama Julio Herrera Más, mi nombre es Julio Herrera y estoy aquí para servirles estoy aquí para ayudarles y conducirles a lograr una meta tan importante como es aprobar su examen de manejo antes de comenzar, antes de comenzar, quiero que se suscriban a este canal ya casi estamos llegando a los 100.000 seguidores, mi gente ¡Wow! y eso ha sido porque tenemos la mejor plataforma para que usted pueda estudiar y aprobar su examen de manejo de Nueva Jersey así que dele like a este video, en lo que llegan más personas, en lo que llegan más personas recuerden que yo tengo el mejor curso para aprobar el examen de manejo de Nueva Jersey ¡El mejor! y no es que yo lo diga, está aprobado si no me creen, entren aquí a mi website que es julioherrera.com en donde tengo el mejor curso para usted poder aprobar su examen de manejo del estado de Nueva Jersey vamos a esperar que lleguen unas cuantas personas más para comenzar vayan dándole like al video porque quieres adquirir el mejor curso teórico el mejor para aprobar el examen de manejo del estado de Nueva Jersey ¡Hey! ¡Qué bueno verte por aquí! esto es julioherrera.com, la plataforma número uno para aprobar tu examen de manejo en Estados Unidos así es si quieres adquirir este curso, tienes que entender algo este curso está ¡Probado! 100% probado ¡Probado! para mí es un placer que estés por aquí porque eso te va a saltar varios pasos muchos que te van a llevar a poder lograr ese objetivo que es aprobar tu examen aprobar tu examen eso es bastante sencillo, te explico cuando adquieras el curso, que está en las opciones más abajo de este video simplemente lo que tienes que hacer es dejarte llevar déjate llevar cada video con imágenes explicativas y videos explicativos bastante fáciles de entender luego te dejaré exámenes de prueba los cuales convalidarán tus conocimientos así es para adquirir el curso solamente tienes que ir a la opción que está debajo de este video elige la que más te convenga y adquiere ahora mismo tu curso de manejo gracias por estar aquí espero poder ayudarte esto es julioherrera.com así es así es en julioherrera.com puedes adquirir mi curso y aprobar de una vez por todas ese examen que te ha dado problemas tengo entendido que hay personas que han fallado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y no me van a creer 7 veces hasta 8 y más el examen de manejo pero saben que con este curso por fin de una vez por todas lo van a aprobar antes de comenzar en lo que llegan unas cuantas personas yo te recomiendo que adquieras este curso también puedes adquirirlo directamente en julioherrera.com pero me puedes escribir también aquí mira por mi instagram que es julioherrera más me escribes por ahí y te envío el link el enlace para que puedas adquirirlo rápido y fácil sin ningún tipo de inconvenientes escríbeme por instagram julioherrera más y tengo un equipo preparado para asistirte para que puedas adquirir el curso de manera fácil y rápida también tengo el curso me puedes escribir por facebook también porque por facebook también tenemos el equipo de personas que te van a ayudar a adquirir el examen perdón el curso de manera rápida y sencilla y también me puedes escribir porque tengo muchas formas de conectarme contigo la otra forma es directamente a través de mi whatsapp que es 732-407 732-407-2066 por ahí te comunicas con tu julito de las poesías y así te ayudo a adquirir el mejor curso para aprobar tu examen de manejo del estado de nueva jersey señores no es de la boca para afuera no es arrogancia es que tenemos el mejor curso y tenemos que hablarle tenemos que hablar de eso hay que hablar de eso ¿por qué nadie habla de eso? ¿por qué no? ¿por qué no? tenemos el mejor curso para aprobar el examen de manejo de nueva jersey lo tenemos lo tenemos bien mi gente bella y hermosa vamos a comenzar de inmediato así que todo el mundo sabe cómo va esto son 50 preguntas de las cuales debes contestar 40 correctamente para aprobar tu examen solamente puedes poner 10 errores en el examen solamente 10 errores puedes poner así que suerte para todo el mundo y comenzamos de inmediato pregunta número 1 dice así usted está manejando y empieza a llover usted debe a manejar más rápido que el resto de vehículos b manejar al menos al límite de velocidad c bajar la velocidad para tener cuidado por las condiciones climáticas y d manejar despacio detrás del vehículo que va delante ¿cuál es la respuesta correcta que dice el público? ¿cuál es la respuesta correcta que dice el público? mi gente de Facebook por favor compartan el video denle like mi gente de YouTube denle like al video no sean así conmigo denle amor a su julito de las poesías la respuesta correcta obviamente obviamente obvio obviamente obviamente es la C usted está manejando y empieza a llover usted tiene que bajar la velocidad para tener cuidado por las condiciones climáticas tiene que bajar la velocidad para tener cuidado por las condiciones climáticas es la C y veo que todo el mundo va bien hasta ahora ¿ok? nadie me ha puesto huevo o sea que todo va bien una señal regulatoria que contiene un círculo rojo y una línea diagonal atravesando en el medio indica a que los conductores deben detenerse b que una acción está prohibida c que algunos conductores deben ceder el paso a otros conductores y d que los conductores deben conducir por debajo del límite de velocidad ¿cuál es la respuesta correcta? ¿qué dice el público? a ver ¿qué dice mi gente bella y hermosa de Nueva Jersey? ojo atención si hay personas aquí que no son de Nueva Jersey pongámosle en los comentarios miren si hay personas de California Pennsylvania Florida Texas Maryland Rhode Island Massachusetts etc 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 no pasa nada pueden estudiar aquí porque esta pregunta que estoy diciendo salen para todos los estados cuando hay una pregunta que sea específica para Nueva Jersey yo lo diré o sea que ustedes pueden estudiar aquí sin ningún problema alguien aquí de otro estado que no sea Nueva Jersey no pasa nada díganmelo aquí en los comentarios si hay alguien de aquí de otro estado que no sea Nueva Jersey yo me encargo no se preocupen cuando ven una pregunta que no sea de Nueva Jersey yo les digo la respuesta correcta a esta maravillosa pregunta es la B una señal regulatoria que contiene un círculo rojo y una línea diagonal atravesando en medio indica que una señal está prohibida cuando cambia de carril cuando cambia de carril usted debe usted no debe perdón perdón puse un huevo cuando cambia de carril no debe a revisar sus espejos retrovisores o mejor dicho sus espejos laterales e interiores b hacer una señal de que va a dar vuelta para demostrar sus intenciones c revisar si hay otros conductores en el mismo carril que usted y de usar su celular para contactar a la policía para determinar si el camino de más adelante está despejado cuál es la respuesta correcta que dice el público abc o d judith cruz es de florida puedes estudiar aquí sin ningún problema mi querida judith sin ningún problema puedes estudiar y también y belice diez parra también puedes estudiar aquí no te preocupes aunque estén en florida pueden estudiar aquí sin ningún problema cuando hay una pregunta que sea solo para nueva jersey yo les digo por qué pueden estudiar aquí yo lo digo con tanta seguridad porque las preguntas son regulatorias para los 50 estados la mayoría o sea son preguntas federales saben lo que significa federal que pueden estudiar y ustedes pueden manejar en cualquier parte de la unión de la unión americana y las reglas son casi las mismas solamente una que otra cosa varía por ejemplo en nueva jersey se puede girar a la derecha si no hay una señal de no turn on red en nueva york no se puede y así en unos estados pero cuando haya preguntas así yo les voy a decir porque la mayoría de las preguntas sirven para los 50 estados o sea que pueden estudiar aquí sin problema gente de otros estados ok bien entonces seguimos con la respuesta para esta pregunta que es la de cuando cambie de carril usted no debe usar su celular para contactar a la policía para determinar si el camino de más adelante está despejado dice morfi videos julio en el día de ayer pasé mi examen teórico en pensilvania con tus videos y eso que lo quemé cinco veces wow morfi un aplauso para ti señores esta persona reprobó el examen cinco veces cinco veces morfi muchas felicidades él dice que quiere hacerme un cel quiere hacerme un aporte mira aquí te dejo mi cel que es 732 407 2066 si deseas puedes hacerme un aporte el cual será muy bien bienvenido y muchísimas felicidades por tu éxito esta parte de mi vida esta pequeña parte se llama felicidad ustedes están viendo los testimonios señores él falló cinco veces el examen y gracias primero a Dios y a estos videos aprobó su examen esas son las cosas que a mí me me mantienen aquí todos los días haciendo videos muchas felicidades para ti me alegra mucho de verdad bien mientras maneja debe de tener su vehículo a ver mientras maneja debe de tener su vehículo a. en una intersección con señal de pare b. donde haya semáforos rojos c. cuando un oficial de tránsito le ordene parar y d. todas las anteriores ¿qué dice el público? ¿qué dice el público? vamos a ver ¿qué dice el público? ustedes dicen que yo soy el mejor pero yo digo que el mejor es Dios que me permite estar aquí frente a ustedes de pie de frente gracias señores ustedes no saben la satisfacción que me da que estén aprobando tanto miles de personas en Nueva Jersey ya han aprobado su examen gracias primero a Dios y luego estos videos es una cosa maravillosa no tengo palabras de verdad gracias primero a Dios y luego ustedes por hacernos el número uno ya casi 100 mil seguidores ya casi vienen dos placas más de esas de las que están ahí atrás de YouTube gloria a Dios todopoderoso la respuesta correcta es la de mientras usted maneja usted debe detener su vehículo a no de perdón mientras maneja debe detener su vehículo a en una intersección con señal de pare de stop verdad donde haya un semáforo en rojo siempre y también cuando un oficial de tránsito se lo ordene o le ordene parar todas las anteriores son correctas ok la gente que están aquí de otros estados esta pregunta va para Nueva Jersey esta pregunta va para Nueva Jersey ok ya les dije cuando una pregunta sea para Nueva Jersey yo les aviso este es para Nueva Jersey la ley de seguridad para niños pasajeros exige que los niños menores de 8 años oigan bien menores de 8 años y que midan menos de cuanto estén sentados en un sistema de seguridad aprobado por el gobierno federal o en un asiento elevador y eso es cuánto a 5 pies 5 pulgadas b 5 pies c 4 pies 11 pulgadas y d 4 pies 9 pulgadas cuál es la respuesta correcta para los que me preguntaban mi cell ahí se lo dejo mírenlo ahí 732 4 0 7 2 0 6 6 gracias gracias muchas gracias amigos gracias gracias a sus aportes se mantiene esta plataforma vigente trabajando todos los días esta pregunta esta pregunta es muy importante sale mucho en el examen de nueva jersey cuál es la respuesta correcta a b c o d a ver analícenla bien por favor y la respuesta y la respuesta correcta es la 4 señores 4 pies 9 pulgadas todo niño la ley exige que todo niño menor de 8 años y que mida menos de 4 pies 9 pulgadas 9 pulgadas todo niño menor de 8 años que mida 4 pies 9 pulgadas debe estar sentado en un sistema de seguridad aprobado por el gobierno federal o en un asiento elevador en la parte de atrás del vehículo siempre pregunta muy importante siguiente pregunta dice así una señal amarilla y negra en forma de diamante qué significa diamante a ver a ver si es verdad que ustedes están estudiando conmigo qué significa perdón discúlpame que la gripe me quiere agarrar señores qué significa el color amarillo a ver quién me dice aquí qué significa el color amarillo en señales de tránsito a ver quién me dice qué significa el color amarillo en señales de tránsito recuerden que hay una simbología de colores y cada color significa algo en señales de tránsito qué significa el color amarillo antes de que continuemos a ver quién me dice gracias a sus aportes se mantiene la plataforma vigente trabajando silencio todos los días ok qué significa el color recuerden que hay una simbología de colores aquí se metió ese sonido lo siento ok advertencia muy bien jennifer sánchez dice que advertencia en facebook jessica arenas dice que advertencia en facebook ok muy bien muy bien muy bien miguel morales guanaquita y arelis ventura no 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 arelis ventura no perdón arelis equivocó alvin hernández dicen que advertencia correcto significa advertencia el color amarillo en señales de tránsito significa advertencia verdad entonces una señal amarilla y negra en forma de diamante a le advierte oiga bien le advierte sobre condiciones en o cerca del camino b le dirige a ciudades y pueblos cercanos c le dice las leyes y regulaciones de tránsito y d le dice que hay una zona de construcción más adelante entonces una señal amarilla y negra en forma de diamante que hace la respuesta correcta es la porque dijimos que es una advertencia verdad y si es una advertencia entonces le advierte le advierte le advierte sobre condiciones en o cerca del camino en las vías que tienen líneas blancas interrumpidas se permite cruzarlas a claro cuando quiera b solamente durante horas de luz c cuando sea seguro cambiar de carril y d solamente al adelantar otro vehículo cuál es la respuesta correcta a b c o d adolfo garcía dice que cuál es mi cel mi querido adolfo ahí te lo dejo en pantalla mi cel es 732-407-2066 732-407-2066 también a los que quieran comprar el curso es en mi cel y mi número de whatsapp 732-407-2066 732-407-2066 por ahí es el contacto conmigo y muchas gracias querido no no llegaste tarde llegaste justo a tiempo estamos en vivo la respuesta correcta es en las vías que tienen líneas blancas interrumpidas se permite cruzarlas la respuesta es la C todo el que dijo se la tiene correcta cuando sea seguro cambiar de carril siempre cuando sea seguro cambiar de carril vamos ahora a la siguiente sección señores síganme en instagram porque por ahí es que yo me comunico con ustedes todo el tiempo así es que escríbanme por instagram para yo poder entonces darle el acceso al curso siguiente pregunta cuando entre a una autopista desde una rampa de entrada generalmente debe a entrar con más velocidad que los demás vehículos para adelantar b entrar lentamente para evitar otros vehículos c detenerse primero y luego entrar lentamente y de acelerar y de acelerar hasta la velocidad de los vehículos ¿cuál es la respuesta correcta? ¿qué dice el público? mi gente ustedes le dieron like al video ya díganme que sí porfa solamente tenemos 25 likes esto no puede ser mi gente de youtube esto no puede ser la respuesta correcta es la C detenerse primero y luego entrar lentamente cuando entra una autopista desde una rampa de entrada generalmente debe cuando sea seguro detenerse primero y luego entrar lentamente señores el primer el primer huevo del día lo acabo de poner yo no era la C era la D cuando entra una autopista desde una rampa de entrada generalmente usted debe acelerar hasta la velocidad de los vehículos yo acabo de poner oficialmente el primer huevo vaya que es enorme ¿por qué es tan grande el huevo? todo el que el que puso D correctamente me pueden hacer bullying ustedes saben que yo cuando ustedes ponen un huevo yo le hago bullying soy humano miren yo tengo ya casi cuatro años en esto y yo con cuatro años en esto también me equivoco o sea que ustedes pueden hacerme bullying también puse un huevo yo creo que yo he cogido más de cuatro mil exámenes para que ustedes sepan entre todos los exámenes que yo he cogido porque yo cojo el examen todos los días aquí por ustedes entonces si yo fallo una vez chanceenme cojanlo suave cuando entra una autopista desde una rampa de entrada generalmente usted debe acelerar hasta la velocidad de los vehículos acelerar hasta la velocidad de los vehículos Dios mío pero que huevo tan tonto mira que fácil esa pregunta señores cuando te entran en una autopista ustedes tienen que acelerar para igualar la velocidad de los demás vehículos Dios santo manejar distraído por cualquier actividad dentro del vehículo a nunca es peligroso b usualmente causa que el conductor reaccione más lento a los peligros c usualmente causa que el conductor maneje más rápido y d solo es peligroso para conductores jóvenes ¿cuál es la respuesta correcta que dice el público? yo puse un huevo ahí claro la respuesta correcta es obviamente la B ¿verdad? manejar distraído por cualquier actividad dentro del vehículo usualmente causa que el conductor reaccione más lento a los peligros número siguiente usted no debe cruzar una línea discontinua discontinua blanca o amarilla oiga bien discontinua discontinua blanca o amarilla disco lo importante aquí hay miren donde dice discontinua usted no puede cruzar una línea discontinua oiga bien discontinua blanca o amarilla a cuando hacerlo interfiere con el tráfico b cuando da vuelta a la izquierda hacia un acceso privado c cuando el vehículo en frente de usted es de una persona con discapacidad y de cuando pasa al carril derecho en una calle de un solo sentido ¿cuál es la respuesta correcta que dice el público? wendy dice que la de maridalia paredes dice que la c jaime hernández dice que la c eso son en youtube veo gente diciendo que la a y a toda la gente que dijo de que dijo c que dijo de la respuesta correcta es la a usted no debe cruzar una línea discontinua discontinua blanca o amarilla cuando hacerlo interfiere con el tráfico eso es una pregunta tricky eso es un gancho usted se supone que usted debe atravesar la línea discontinua blanca o amarilla sí pero siempre y cuando no interfiera con el tráfico o sea que la respuesta correcta es la a mi gente de youtube me quiero tomar un minutito porque veo que el video solamente tiene 30 likes y ustedes son más de 70 entonces yo necesito que por favor en este momento ustedes se tomen ese segundito gente de youtube y le den aquí a la x para que se oculten los comentarios y luego para que el video coja algunos likes miren nada más tiene 30 likes y somos 70 gente luego de que le den like entonces le dan aquí a los comentarios ya saben ocultan aquí los comentarios con la x le dan like y luego le dan aquí para que se abran los comentarios de nuevo por favor hagan eso por mí es solamente un segundo y no saben cuánto me ayudan cuando te hacen eso por favor tómense este segundito para darle like al video mi gente de youtube por favor se los pido en el alma ayúdenme a seguir llegando a más gente siguiente pregunta para revisar su punto ciego antes de cambiar de carril usted debe para revisar su punto ciego antes de cambiar de carril usted debe a mirar en el espejo lateral izquierdo b mirar en el espejo lateral derecho c mirar en el espejo retrovisor interior y d mirar sobre su hombro en la dirección hacia la que quiere moverse cuál es la respuesta correcta que dice el público la respuesta correcta obviamente es la de todo el que no dijo de la respuesta correcta es la de para revisar su punto ciego antes de cambiar de carril usted debe de mirar sobre su hombre en la dirección hacia la que usted quiere moverse siguiente pregunta esta señal que significa a vehículos en dos direcciones b cambio de carril c cota baja y de carril añadido bastante fácil la respuesta correcta es la a vehículos en dos direcciones el estrés puede afectarlo al manejar al a disminuir su atención sobre la tarea de manejar b disminuir sus probabilidades de un accidente c causar que se duerma al volante y de haciéndolo más consciente perdón haciéndolo más consciente de lo que le rodea cuál es la respuesta correcta que dice el público cao cao La respuesta correcta es el estrés puede afectarlo al manejar Al disminuir su atención sobre la tarea de manejar Disminuir su atención sobre la tarea de manejar Esta señal significa que A. Hay un cruce escolar B. Hay un cruce de peatones C. Hay un camino para correr Y D. Hay una acera ajetreada ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. ¿Qué dice el público? A. Hay un cruce de peatones La respuesta correcta obviamente es que hay un cruce de peatones Y recuerden siempre, siempre recuerden Que los peatones son dioses del Olimpo Y deben tratarlos como si fueran dioses ¿Por qué? Porque si usted choca un peatón Usted no quiere eso Usted no quiere eso No lo quiere Una línea sólida doble amarilla Y los conductores no tienen permitido adelantar Y D. Que los carriles se mueven en la misma dirección Y los conductores tienen permitido adelantar Siempre y cuando sea seguro hacerlo ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el publicado? ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el publicado? Analizan bien La respuesta correcta es para todas las personas Que están comentando correctamente Léase Léase Todas las personas que dijeron A No los que dijeron C ¿Ok? Todos los que dijeron A Están correctos Pero Los que dijeron C Es la A Una línea Miren aquí lo importante Miren Una línea Sólida ¿Verdad? Significa que no se debe rebasar No importa si es amarilla o blanca Una línea Sólida O doble No importa No se debe rebasar Y que sea amarilla Oigan bien Grábense eso Si no busquen mi video de las líneas en YouTube Usted escribe Julio Herrera líneas Julio Herrera líneas ¿Verdad? Las blancas Significan que todo va en una misma dirección O sea todo va En una sola vía Amarilla significa doble vía ¿Ok? Entonces habiendo entendido eso Una línea Sólida Doble Amarilla En el centro de un camino de dos carriles Indica Que los carriles se mueven en direcciones opuestas ¿Por qué? Porque es amarilla Y que los conductores no tienen permitido adelantar ¿Por qué? Porque es sólida Si quieren más de eso Busquen mi video de Julio Herrera líneas Ahí está todo bien detallado Siguiente pregunta ¿Qué le hace el alcohol a sus habilidades de manejo y a su juicio? A Mejora las habilidades de manejo pero afecta al juicio B Afecta negativamente tanto a las habilidades de manejo como al juicio C No tiene efecto en las habilidades de manejo Y D No tiene efecto en el juicio Pero sí afecta las habilidades de manejo ¿Cuál es la respuesta correcta? ABCD, ¿qué dice el público? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? Correcto, la respuesta correcta es la B El alcohol, B, afecta negativamente de todas las habilidades de manejo como al juicio Siguiente pregunta, dice así Una persona que maneja su vehículo más despacio que el límite de velocidad estipulado A, es un conductor muy seguro B, siempre tiene el derecho de pase C, no debe dejar que lo adelanten los vehículos que lo siguen Y D, puede crear una situación peligrosa que puede causar un choque ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el público? A, B, C o D, ¿qué dice el público? La respuesta correcta obviamente es la D Puede crear una situación peligrosa que puede causar un choque Cien por ciento Siguiente pregunta Un conductor puede adelantar un autobús escolar a una velocidad no mayor de raya Si el autobús escolar se detiene frente a una escuela para dejar pasajeros que son niños Ustedes saben, ¿verdad? Y eso es, esa velocidad es A, 10 millas por hora B, 15 millas por hora C, 25 millas por hora Y D, 35 millas por hora ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el público? ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el público? La respuesta es A, 10 millas por hora, gente Esa pregunta es de examen, ¿ok? Y es federal Es para los 50 estados Un conductor puede adelantar un autobús escolar a una velocidad no mayor de 10 millas por hora Si el autobús escolar se detiene frente a una escuela para dejar a los niños pasajeros frente No en el mismo lado de la calle Al frente Al frente Para manejar con más cuidado en la noche A, aumente la distancia entre los vehículos B, no siga manejando si está cansado C, asegúrese de que las luces delanteras están funcionando Y D, todas las anteriores son correctas ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el público? A ver, ¿qué dice el público? Están aprendiendo, gente Díganme que en los comentarios se están aprendiendo, porfa Quiero saber si les está sirviendo la clase La respuesta correcta es la D Obviamente Muy bien Para manejar con más cuidado durante la noche todo lo que está ahí Primero se tiene que aumentar la distancia entre los vehículos No siga manejando si está cansado Si usted está cansado Miren Ustedes lo que van a hacer es que ustedes se van a parar A un lado del camino Y se van a dormir Aunque sea 20 o 30 minutos Miren, se lo prometo Hagan eso 20 o 30 minutos Duérmanse en el carro Si usted tiene sueño No siga manejando Y más aquí en Estados Unidos Que a veces uno tiene distancias larguísimas para manejar Entiendan A veces de 5 horas 8 horas 10 horas 12, 15, 20 horas Pare Y duérmase 20 o 30 minutos Y también asegúrese de que las luces delanteras Estén funcionando correctamente Todas las anteriores Para manejar con más cuidado durante la noche Tiene que hacer todo lo que está ahí Bien Siguiente pregunta Dice así Cuando maneja en un camino de dos carriles Un camino de dos carriles, ¿verdad? Sin carril de bicicleta Y se encuentra un ciclista Viajando en la misma dirección que usted ¿Cuál es la forma más segura de adelantar a ese ciclista? A Baje la velocidad y espere hasta que ya no haya tráfico acercándose Y luego adelantar al ciclista Dejándole suficiente espacio B Seguir manejando recto Es responsabilidad del ciclista el quitarse del camino C No adelante al ciclista hasta que llegue a un semáforo o señal de pare Y D Suena la bocina Para que el ciclista sepa Que usted lo va a adelantar ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el público? Venga Adiós ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el público? Cuando desea Luz Alобéo ¿Cuál es la respuesta? ¿A, B, C o D? La respuesta correcta es la A. Usted tiene que bajar la velocidad y esperar hasta que ya no haya tráfico acercándose. ¿Verdad? Y luego adelantar usted al ciclista dejándole suficiente espacio. Adelante al ciclista como si fuera otro carro. No lo adelanté ni que se critica de él ni nada de eso. Tómese su tiempo y su espacio. Si usted está conduciendo en el punto ciego de otro conductor, usted debe ¿A, B, C o D? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿A, B, C o D? 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 La respuesta correcta es la A. ¿A, B, C o D? Todo el que dijo A la tiene correcta. Si usted está conduciendo en el punto ciego de otro conductor, usted debe a adelantarse o quedarse atrás para que el otro conductor pueda verlo. Antes de continuar, para todas las personas que me están preguntando que cómo adquieren mi curso, aquí les dejo básicamente el website para que puedan estudiar. Vamos con esta promo de menos de 20 segundos y continuamos. Para los que quieran adquirir el curso de Nueva Jersey. Estás aquí porque quieres adquirir el mejor curso teórico para aprobar el examen de manejo del estado de Nueva Jersey. Hey, qué bueno verte por aquí. Esto es juliaharreramás.com, la plataforma número uno para aprobar tu examen de manejo en Estados Unidos. Si quieres adquirir este curso, tienes que entender algo. Este curso está probado, 100% probado. Para mí es un placer que estés por aquí porque eso te va a saltar varios pasos que te van a llevar a poder lograr ese objetivo que es aprobar tu examen. El curso es bastante sencillo, te explico. Cuando adquieras el curso, que está en las opciones más abajo de este video, simplemente lo que tienes que hacer es dejarte llevar. Mirar cada video con imágenes explicativas y videos explicativos bastante fáciles de entender. Luego te dejaré exámenes de prueba, los cuales convalidarán tus conocimientos. Para adquirir el curso, solamente tienes que ir a la opción que está debajo de este video. Elige la que más te convenga y adquiere ahora mismo tu curso de manejo. Gracias por estar aquí. Espero poder ayudarte. Esto es juliaharreramás.com. Bien, aquí están las opciones. El curso básico son $29.95, un solo pago. Y el premium incluye el básico y tiene muchos más módulos, muchos más interesantes, PDF y mucho más bonos. Tiene incluso un curso bono, un curso bonus extra. Cuesta $39.95, un solo pago. Y es una maravilla. Miles de personas en el estado de Nueva Jersey han aprobado primero, gracias a Dios, y luego a este curso maravilloso. Probado. Continuamos con la siguiente sección. Y dice así, ajá, ¿y qué pasó aquí? Siguiente sección y dice así. Bien, continuamos. ¿Puedes rodear la barrera en el cruce de vía de tren? A, cuando el tren haya pasado. B, nunca, 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 nunca. C, cuando las luces dejen de parpadear. Y D, cuando otros rodeen la barrera. ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el público? La respuesta es la B. Nunca usted debe rodear una barrera de un tren. Nunca, nunca. Siguiente pregunta. Los vehículos más grandes. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que hice? Ay, Dios mío. Disculpen, señores. A veces se les metió una loquera. Los vehículos más grandes. Los vehículos más grandes. ¿Verdad? A, tienen puntos ciegos más grandes. B, tienen puntos ciegos más pequeños. C, no tienen puntos ciegos. Y D, el mismo tamaño de puntos ciegos como los vehículos más pequeños. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. ¿Qué dice el público? ¿Qué es la respuesta correcta? A, B, C o D. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es Los vehículos más grandes A. Tienen puntos ciegos más grandes Siguiente pregunta Debido a que la niebla puede reducir En gran medida la visibilidad De otros vehículos, peatones Y señales de tránsito Usted debe A. Manejar con cuidado Y reducir La velocidad B. No usar las luces delanteras altas C. Usar las luces delanteras bajas Para iluminar mejor El camino y los objetos Y D. Todas las anteriores son correctas ¿Cuál es la respuesta correcta? A. B. C. O. D. ¿Qué dice el público? A. B. C. O. D. 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 B. C. O. D. 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 C. O dioses del olimpo y señales de tránsito usted tiene que manejar con cuidado y reducir la velocidad no usar las luces delanteras altas usar las luces delanteras bajas para iluminar mejor el camino y los objetos todas las anteriores son correctas cuando se acerca a las vías de tren usted debe a mirar escuchar bajar la velocidad y prepararse para detenerse ve acelerar para cruzar las vías antes de que de que se baje la barrera se rodear la barrera cuando esté bajada oye esa cosa y de no prestar atención a cuántas vías de tren debe cruzar hay respuestas que me dejan atónito son insólitas gente denle like al vídeo lo que no le han dado like ayúdenme ahí en el like eso me ayuda mucho recuerden también a las personas que quieren hacer un haitín nombre una declaración jurada que eso también se lo piden mucho para las personas que no tienen documentos pueden también escribirme por mi por mi instagram o por mi facebook o por mi whatsapp al 732 407 2066 o por ahí por instagram a julia herrera más que las personas que no tengan ni haitín nombre ni declaración jurada ni notarización todo eso lo hacemos y traducción de la licencia todo eso lo hacemos en mi empresa si es que y lo hacemos a un precio súper económico y con eficiencia y garantía de que se le está haciendo un buen trabajo así es que ya saben las personas que necesitan esos documentos me pueden escribir por julia herrera más en instagram facebook o por whatsapp al 732 407 2066 servicios súper eficiente y sin fallar a la comunidad ya hemos hecho miles de itings miles de declaraciones juradas miles incluso hasta la ciudadanía americana si usted la quiere gestionar tenemos ese servicio entonces cuando se acerque a las vías del tren usted debe a mirar escuchar bajar la velocidad y prepararse para detenerse mirar escuchar bajar la velocidad y prepararse para detenerse si otro conductor le adelanta en el tráfico usted debe a estacionarse junto al conductor y gritarle ve ignorar al otro conductor se encender y apagar sus luces altas y de vengarse del otro conductor al adelantarlo agresivamente cuál es la respuesta correcta que dice el público correcto la respuesta correcta es la b ignorar al otro conductor muy bien ignorar al otro conductor siguiente pregunta esta señal que significa a vehículos en el carril derecho deben bajar la velocidad b no debe ser no debe dar vuelta a la izquierda c una sea el flujo vehicular y de adelante solo en el carril derecho cuál es la respuesta correcta que dice el público correcto es la c una es el flujo vehicular me encanta que no están poniendo huevos casi ustedes ustedes están miren uno a tanto en facebook como en youtube están miren sabroso sabroso siguiente si usted está preocupado o preocupada enojado o nervioso llorando la mujer lo dejó tuvo problemas con el marido a alguien le hizo enfadar pasó cualquier inconveniente en la calle a usted conducirá de la misma manera que si estuviese pensando de forma clara b puede conducir más rápido porque está más en contacto con sus sentimientos y será un conductor más preciso c debería tomarse un tiempo para enfocarse en conducir antes de encender el motor y de debería llamar un amigo para ventilarse mientras conduce la respuesta correcta obviamente es la c usted debería tomarse un tiempo para enfocarse en conducir antes de encender el motor vamos para la siguiente sección señores estamos casi terminando así que pongan atención señores que estamos casi casi ahí en donde ustedes quieren que estemos ok estamos casi ahí esta señal que significa a baje la velocidad o deténgase b deténgase de ser necesario perdón debe detenerse b deténgase de ser necesario c debe detenerse completamente y d maneje con precaución y esté preparado o preparada para detenerse ¿cuál es la respuesta correcta que dice el público? correcto debe detenerse completamente ¿de qué país son la gente que me están viendo hoy? ayer había más dominicanos y mexicanos ¿de dónde son ustedes? tanto en facebook como en youtube pónganme su país aquí en los comentarios mi gente representando el efecto que la falta de sueño tiene en su habilidad de manejar con seguridad es la misma que a. que el efecto del alcohol b. que el efecto de las anfetaminas c. que el efecto de la ira y d. que el efecto de manejar con adolescentes ¿cuál es la respuesta correcta que dice el público? veo mi gente de República Dominicana representando los quiero ustedes saben que ustedes son mis razas los adoro mucho veo mi gente de Cuba hoy a hacer que volar gente de Perú, el bellísimo Perú gente de Colombia y gente de Honduras y República Dominicana está arriba ahora mismo en YouTube República Dominicana está ganando y aquí en facebook veo gente de Perú, Guatemala, Perú de nuevo México, México El Salvador, Ecuador Dominicana veo como que Perú está con la delantera y México en facebook y en en YouTube veo a la gente de México y República Dominicana en mayoría así que nada un placer gracias por estudiar conmigo lo quiero mi comunidad latina seguimos entonces con la respuesta correcta el efecto que la falta de sueño tiene en su habilidad de manejar con seguridad es la misma que el efecto del alcohol el efecto del alcohol es lo mismo una persona que está con sueño hace lo mismo que una persona que está básicamente borracha es lo mismo wow tengo gente hasta de Italia por aquí bellísimo y Brasil no está en la casa muchísimos portugueses y brasileños estudiando conmigo y mi gente de Haití también mucha gente de Haití que han estado estudiando conmigo y eso merece un mérito extra porque son personas de otras lenguas como los portugueses italianos y y haitianos que estudian conmigo en español eso merece un un están estudiando el doble gente en general los vehículos con más de 5 años de modelo deben pasar las inspecciones de emisiones a cada 5 meses b cada 2 años c cada década y d una vez ¿cuál es la respuesta correcta aquí y el público? muchas felicidades al mar luna en facebook me alegra mucho que hayas aprobado tu examen todos los dominicanos liceístas que me siguen aquí muchas felicidades ganó el glorioso la república dominicana es eso en general los vehículos con más de 5 años de modelo deben pasar las inspecciones de emisiones señoras y señores cada 2 años cada 2 años cada 2 años cuando se aproximan a una luz amarilla parpadeante los conductores deben a incrementar su velocidad b detenerse completamente c encender sus faros delanteros y d bajar la velocidad y proceder con precaución ¿cuál es la respuesta correcta que dice el público? correcto es la D muy bien ustedes están en eso bajar la velocidad y proceder con precaución muy bien mi gente muy bien está manejando en el carril derecho de una en una autopista de múltiples carriles múltiples carriles y usted quiere cambiarse al carril izquierdo usted debe a mirar por el espejo retrovisor para revisar si hay tráfico detrás de usted antes de cambiar de carril b mirar por encima de su hombro izquierdo para revisar que no haya tráfico en su lado izquierdo antes de cambiar de carril c mirar sobre sus espejos retrovisores laterales para revisar tráfico y dar vuelta después de encender las luces direccionales y d todas las anteriores son correctas cuál es la respuesta correcta que dice el público la respuesta correcta es obviamente la d todas las anteriores son correctas señores todas las anteriores son correctas siguiente usted está manejando de noche y otro vehículo se acerca sus luces delanteras a deben estar altas b deben estar bajas c deben estar apagadas use las luces de estacionar y d pueden estar altas o bajas no importa cuál es la respuesta correcta que dice el público qué raro que no hay gente de colombia aquí en los comentarios casi hay gente de colombia que me sigue mucho usted está manejando de noche y otro vehículo se acerca sus luces delanteras b deben estar bajas deben estar bajas sus luces delanteras deben estar bajas ah mira ya aparecieron venezolanos y colombianos son míos ustedes le tengo mucho aprecio mientras se encuentra en el periodo de prueba después de recibir un permiso de aprendizaje especial oigan bien esto que dice aquí un permiso de aprendizaje especial antes de continuar ¿quién me dice por qué le otorgan un permiso de de aprendizaje especial a usted porque ¿quién me dice? vamos a ver si usted está en la cosa ¿qué significa tener un permiso de aprendizaje especial? a ver aquí en los comentarios los leo ¿qué significa tener un permiso de aprendizaje especial? ah ya veo en facebook mi gente de de colombia muy bien muy bien ¿quién me dice? ¿qué significa tener un permiso de aprendizaje especial? ¿quién me dice? nadie sabe Sanili Salas en youtube dice un permiso de escuela no 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 es eso no es eso ¿saben lo que es un permiso de aprendizaje especial? nadie sabe cuando son estudiantes ¿qué te digo? sí cuando trabajas en una compañía Solángel Aguamil dijo cuando son menores eco eso era cuando son menores de edad durante un periodo de dos años después de recibir un permiso de aprendizaje especial un conductor nuevo no puede ser condenado por dos o más infracciones de tránsito porque le van a quitar ese permiso ¿saben por qué? porque una persona que recibe un permiso de aprendizaje especial mirenlo ahí permiso de aprendizaje especial es menor de edad un permiso de aprendizaje especial se le otorga a una persona que es menor de edad esa pregunta sale en el examen ¿eh? ok entonces mientras se encuentran el periodo de prueba después de recibir un permiso de aprendizaje especial un conductor no puede acumular más de ¿cuántos puntos en contra de su licencia antes de inscribirse en un programa de conductor probatorio? a 4 puntos b 3 puntos c 2 puntos y d 7 puntos ¿cuál es la respuesta correcta? a, b, c, o, d que dice el público correcto 2 puntos perdón un conductor con un permiso especial no puede recibir más de 2 puntos en contra de su licencia porque lo van a mandar para un programa de conductor probatorio y fácilmente que le quitan la licencia ¿ok? fácilmente bien estamos terminando ya estamos casi casi terminando si es que quiero a todo el mundo activo ¿ok? vamos aquí cuando se acerque a una escena de accidente usted debe a mantener su atención al manejar b seguir moviéndose c detenerse si usted está implicado o si no ha llegado la ayuda de emergencia y d todas las anteriores pregunta bastante fácil y que sale mucho ¿cuál es la respuesta correcta? a, b, c o d muy lógica la pregunta correctísimo la respuesta correcta es la d todas las anteriores todas las anteriores señor ustedes me están escuchando bien ahí sin ningún tipo de problema déjenme saber porque siento como que no me estoy escuchando muy bien no sé si si es cosa mía pónganme en los comentarios si ustedes me escuchan bien si me escuchan nítido que fue que cambié el micrófono si fuerte y claro gracias Erika gracias Yuli gracias Rich Neck y Jennifer Sánchez en Facebook ok perfecto seguimos gracias siguiente pregunta que dice así cuando necesita cambiar de carriles es importante cuando usted necesita cambiar de carriles es importante a indicar su intención antes de hacer el cambio b fijarse bien para ver que no hay un carro en el lugar ciego c asegurarse que el carril no está ocupado antes de entrar y de todas las anteriores ¿cuál es la respuesta correcta que dice el público? correcto es la de cuando usted necesita cambiar de carriles es importante indicar su intención antes de hacer el cambio fijarse bien para ver que no hay un carro en el lugar ciego y asegurarse de que el carril no está ocupado antes de entrar muy bien esta señal que significa a intersección más adelante b señalizador más adelante c fin del carril y d dar vuelta a la derecha o atravesar ¿cuál es la respuesta correcta? veces o de que dice el público la respuesta correcta obviamente es la intersección más adelante muy bien muy bien el tráfico más lento en una carretera de varios carriles debería a ir por cualquier carril b ir solo en el carril izquierdo c ir en el carril con la menor cantidad de tráfico y d ir en el carril derecho ¿cuál es la respuesta correcta que dice el público? la respuesta correcta es la de ir en el carril derecho ir en el carril derecho estamos en la recta final gente ya vamos a ver un sistema de escape con una fuga puede a causar un uso excesivo de aceite b hacer que el vehículo quiera o requiera un mantenimiento más pronto de lo normal c volverle a usted una persona somnolienta mientras maneja somnoliento o sea que tiene un sueño y lo duerme y d prender fuego en calles rurales ¿cuál es la respuesta usted correcta que dice el público César Gutiérrez dice gracias pasé el examen rápido gracias muchas felicidades para ti querido César un sistema de escape con una fuga puede prender fuego perdón ¿qué hice? ¿qué hice? ¿qué hice? perdón ay no pero yo voy a poner un huevo de dinosaurio ahora yo voy a poner la la D y no no es la D un sistema de escape con una fuga puede volverlo somnoliento mientras maneja esa es la respuesta correcta y yo voy a poner la D o sea que para mí y le voy a dar un consejo para que ustedes no pongan esta clase de huevo que yo voy a poner ahí que yo voy a poner la D y es la C por favor en el examen lean bien su pregunta leanla una dos y tres veces si es necesario y oígame bien gente de Nueva Jersey en Nueva Jersey hay un truquito un hack que le va a permitir a ustedes ganar tiempo recuerden que el examen consta con 50 preguntas de esas 50 preguntas usted tiene que llenar correctamente 40 lo que significa que usted solamente puede poner 10 errores la mayoría de la gente el problema que tiene es que inmediatamente esté en el examen lo que hace es que empiece a llenar todas las preguntas una detrás de otra de manera compulsiva y ese es un error porque mientras más rápido tú vayas llenando las preguntas y no te tomes la precaución vas a poner más errores y esos 10 errores están a la vuelta mire eso es muy rápido ponerlos entonces lo que yo te recomiendo es hay una opción que te va a aparecer en la pantalla que va a decir saltar pregunta cuando tú no te sepas una pregunta tú la vas a saltar le vas a dar ahí y vas a saltar la pregunta que eso va a ser va a ser que tú ganes tiempo va a ser que ganes tiempo y que puedas este ir este ganando tiempo porque son 50 preguntas entonces tú vas a contestar todas las que tú te sabes vamos a poner que de las 50 preguntas tú contestaste correctamente 39 entonces saltaste 11 supongamos ¿verdad? esas 11 que tú saltaste te van a aparecer de nuevo y entre esas 11 tú tienes más oportunidades de que una te salga bien si tú vas con lógica y entonces llenas una de esas entonces te recomiendo que saltes las preguntas que no te sabes para que tengas más opciones para poder aprobar tu examen te va a ir súper bien cuando apruebes por favor no dejes de ir a mi Instagram arroba julioherrera más y decirme julio aprobé el examen porque para mí es un súper placer cuando tú lo haces cuando tú apruebas el examen mira no hay una cosa que me dé más satisfacción que esa porque significa que mi trabajo está teniendo sentido porque tú eres quien le da sentido a mi trabajo tú te estoy hablando a ti tú le das sentido a esto que hago todos los días y mi único interés es que tú apruebes tu examen bien entonces un sistema de escape con fuga puede volverte somnoliento mientras manejas en viajes largos puedes evitar la somnolencia al a encendiendo la radio del vehículo b bajando la velocidad para que puedas reaccionar mejor c deteniéndose en intervalos regulares y descansando y d moviendo los ojos del lado perdón moviendo los ojos de lado a lado mientras manejas ¿cuál es la respuesta correcta? a, b, c o d ¿qué dice el público? a ver la respuesta correcta obviamente obvio pero obvio es la de deteniéndose a intervalos regulares y descansando ¿ok? el consumo de alcohol mientras toma drogas puede a tener un efecto menos pronunciado que cualquiera de los dos por separado y siempre es seguro b tener un efecto más pronunciado que cualquiera de los dos por separado c ayuda a curar su enfermedad ¡ah caramba! y d mejora su habilidad de manejar ¡ah caray! caramba oye eso ¿cuál es la respuesta correcta gente? que ya nos vamos de aquí estamos terminando solamente nos quedan ocho preguntitas y nos vamos correcto la respuesta correcta es la de la b b, b, b b de vino no b de bueno b de bueno tener un efecto más pronunciado que cualquiera de los dos por separado bien ok vamos entonces a la última sección ya estamos terminando última sección que viene aquí ahora últimas ocho preguntitas y vamos aquí taquiti taquiti bien ¿qué significa esta señal? a continúa recto b manténgase a la izquierda c adelante con precaución y d no adelante ¿cuál es la respuesta correcta que dice el público? la respuesta correcta es la b perdón ay dios mío pero ya es porque estamos terminando hoy ha sido el día de los huevos de julio señores lo que nunca lo que nunca hoy ha sido el día de los huevos mía señores esta señal significa continúes recto ¿por qué significa continúes recto? porque eso es una señal que significa que ahí comienza una autopista dividida esa señal se llama inicio de autopista dividida si ustedes ven que ese triangulito del medio está arriba significa inicio de autopista dividida y si ese triangulito estuviera abajo sería final de autopista dividida pero como está arriba esa señal indica que comienza una carretera dividida y que el camino se divide en dos caminos de una sola dirección separado señoras y señores por un divisor central tiene que mantenerse a la derecha inicio de autopista dividida advertencia inicio de autopista dividida usted quiere dar vuelta a la izquierda en una intersección la luz es verde pero hay bastantes vehículos en su dirección usted debe a usar la siguiente intersección b esperar en el cruce peatonal a que haya menos tráfico c perdón b esperar en el cruce peatonal a que haya menos tráfico si c esperar en el centro de la intersección a que haya menos tráfico y d ejecutar su derecho de pase porque usted tiene la luz verde cuál es la respuesta correcta gente que dice el público que estamos terminando a b c o d que dice el público dice christy chino que la salta esa la respuesta correcta es la c si usted quiere dar vuelta a la izquierda señoras y señores en una intersección y la luz verde está verdad la luz es verde pero hay demasiados vehículos en su dirección que vienen usted tiene que c esperar en el centro de la intersección a que haya menos tráfico un semáforo con una flecha verde y una luz roja significa a que sólo puede manejar recto b que sólo puede manejar en la dirección que indica la flecha verde c que debe esperar por una flecha verde y d que los vehículos desplazándose en cualquier dirección deben detenerse vamos gente que nada más nos quedan estas cinco preguntitas cuál es la respuesta correcta a b c o d que dice el público la respuesta correcta es la b un semáforo con una flecha verde y una luz roja significa que sólo puede manejar en la dirección que indica la flecha verde para para evitar estar en el punto ciego de un conductor de camión o autobús y ayudarlos a ver usted debe a nunca adelantarlos b evitar conducir de cualquiera de los dos lados y no seguirlo de cerca c encender y apagar las luces y de sonar su bocina cuál es la respuesta correcta gente que estamos terminando a b c o d correcto es la b evitar conducir de cualquiera de los dos lados y no seguirlo de cerca muy bien ante penúltima esta señal que significa a solo peatones que son dioses del olimpo b intersección más adelante c senderos para caminatas más adelante y d cruz escolar más adelante cuál es la respuesta correcta que dice el público palomino janet dice que el asalto julip palomino janet julip janet palomino me imagino la salto dice ella esta señal significa cruz escolar más adelante y es una de las que más van a ver de las señales que más van a ver otra cosa ese tipo de señal así tiene cinco lados o sea que es un pentágono tiene cinco lados el octágono la señal de pare verdad que tiene ocho lados esta se llama pentágonos pentágono tiene cinco lados miren uno dos tres cuatro y cinco como una casita parece pentágono esas señales siempre van a ser y serán y son cruz escolar más adelante ok penúltima ante penúltima perdón debe incrementar su distancia de seguimiento cuando debe incrementar su distancia de seguimiento cuando a cuando vayan a un vehículo cuando vaya atrás un vehículo grande que obstruye su visión b sale de una autopista c sigue a una motocicleta y de todas las anteriores son correctas usted debe incrementar su distancia de seguimiento cuando que dice el público estamos terminando correcto usted tiene que incrementar su distancia de seguimiento cuando usted va atrás un vehículo grande que obstruye su visión cuando sale de una autopista y cuando sigue a una motocicleta todas las anteriores son correctas muy bien qué debe hacer si las ruedas de su vehículo se salen del pavimento ave maría a detenerse rápidamente b salir completamente y esperar a que sea seguro para volver al camino c acelerar y mover el volante para volver rápidamente al camino y de quitar su pie del acelerador y cuando haya bajado la velocidad volver lentamente al camino cuando sea seguro hacerlo esta es la penúltima y que me dicen ustedes cuál es la respuesta correcta a b c o d que dice el público la respuesta correcta es la d usted tiene que quitar el pie del acelerador y cuando haya bajado la velocidad volver lentamente al camino siempre y cuando sea seguro hacerlo y la última cuando el conductor detrás de usted quiera adelantar usted debe a acelerar b mantener la misma velocidad c bajar la velocidad y dejar espacio frente a su vehículo para que los otros conductores terminen de adelantarlo más rápidamente y d cambiar de carril cuál es la respuesta correcta que dice el público usted está en eso cuando el conductor detrás de usted quiera adelantar usted tiene que se bajar la velocidad y dejar espacio frente a su vehículo para que los otros conductores terminen de adelantarlo más rápidamente mente y quiero darle un aplauso a las personas que no pusieron un solo huevo como yo que puse un huevo de dinosaurio a todo el que no puso un huevo déjenme felicitarlos porque ustedes son ultra dioses del olimpo si pusieron de uno a tres huevos ya empiezo a preocuparme un poquito de uno a cuatro huevos incluso ustedes son simples mortales y eso significa que ustedes podrían aprobar el examen pero con problemas y si usted me puso de seis a diez errores déjeme decirle que usted no está como mortal usted se murió o no usted está en el purgatorio muy triste eso muy triste pero para salir de ese lugar oscuro hay una forma sencilla y fácil solamente tiene que ir a julioherreramás.com que es mi website mírenlo por aquí julioherreramás.com y adquirir el mejor curso para probar el examen de manejo de Nueva Jersey eso está en julioherreramás.com si no has podido aprobar tu examen de manejo de Nueva Jersey yo tengo el mejor curso para que puedas aprobarlo de una vez por todas y es el curso básico que cuesta 29.95 o el premium que viene incluyendo el básico y un combo con todo imagínate que el curso premium viene siendo ya con esteroides o sea es una cosa impresionante y puedes adquirirlo en julioherreramás.com también puedes adquirirlo directamente escribiéndome por mi instagram míralo ahí que es julioherreramás escríbeme por ahí y por ahí te envío directamente el acceso para poder comprar el curso y todo el soporte que tenemos porque tengo un equipo de trabajo trabajando para ti también está julioherreramás ahí también me puedes escribir o me puedes escribir directamente por mi whatsapp al 732 407 2066 así no te vas a quedar en el purgatorio y vas a probar tu curso de manejo del estado de nueva jersey de una vez por todas así es que te deseo lo mejor gracias por haber estado conmigo aquí tú sabes que trabajo para ti 24 7 ok yo no dejo de trabajar yo trabajo para ti trabajo para ti para que para que apruebes tu examen y cuando lo apruebes pásate por mi instagram que así yo te felicito siempre publico en mis historias todas las personas que aprueban sus exámenes de manejo para mí es un súper placer tenerte por aquí en esta comunidad señores ya son casi 100 mil seguidores miren ya tengo dos placas de youtube y ya viene la próxima tres placas y esta que viene que ya tenemos 82 mil 500 seguidores aquí en este canal esta próxima placa que viene para mí es muy especial porque es la placa de ustedes de este canal y para mí eso me llena de muchísimo orgullo porque saben lo que significa 100 mil seguidores en este canal la satisfacción de haber ayudado a miles de personas gracias a dios miles de personas en el estado de nueva jersey han aprobado su examen no solamente con estos videos sino también con ese curso maravilloso que fue creado de una forma muy inteligente diseñado y creado con las preguntas que más salen para que aprueben su examen lo quiero mucho les deseo lo mejor de verdad que sí y que dios me lo bendiga nos vemos en un siguiente video en esto que se llama julio herrera más hasta la próxima bye bye chau